Franco Parisi, candidato a presidencia por el partido de la gente, anunció que está enfermo al igual que Boric, que impresionante, que justo al mismo tiempo que Boric se enfermó también le pasó a Parisi, que tiene COVID y por lo tanto no va a llegar a Chile, entonces todos estos que decían de que justamente Parisi no va a llegar, bueno, se dio la situación, ¿no? y vamos a ver un poco lo que significa esto porque ya esta es la tercera vez, tal vez cuarta, creo que tercera vez, que hace una postergación de su llegada por distintos motivos, algunos dirían una serie de hechos desafortunados, ¿no? puras coincidencias, pero no va a llegar a Chile, queda afuera también del debate presidencial de Anatel, el último que iba a ver porque es presencial y vamos a ver un poco cuál es el argumento que él da para mostrar que tiene COVID, mostró un documento, vamos a ver todos esos detalles y además las consecuencias que tiene esto porque en realidad los más afectados con esto probablemente más que el Parisi per se porque él está en Estados Unidos son los de su partido político, el partido de la gente que de todas maneras se van a ver en algo afectado porque su candidato presidencial no va a pisar suelo chileno para las elecciones presidenciales, todo eso lo vemos a continuación pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores José Páez y Joan Saez que se metieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias, se los agradezco mucho, gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando los comentarios que se encuentran fijados abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales ¿Qué fue lo que ocurrió? que Parisi anunció que no va a llegar a Chile, ¿por qué? porque según él tiene COVID y lo hizo a través del siguiente comunicado que publicó en sus redes sociales y esto en realidad ya es de conocimiento público porque en realidad apareció también en todos los canales de televisión, lo vemos a continuación Hola, este Franco, tal como se lo dije ayer, hoy me entregaría los resultados de mis test ya sabía más o menos cómo venía la mano por el test rápido y el test completo de PCR indicó positivo, lamentablemente que es lo bueno que tenemos nuestra set de vacunas completa y si bien hemos tenido los típicos malestares de resfrío, dolor de cabeza, garganta, muscular más que eso no ha ocurrido y eso nos tiene relativamente tranquilos, estamos completamente aislados de la familia y fue buena la decisión de no haber viajado el 7, así que creo que eso es muy bueno, tendré que estar aislado, me van a decir acá ahí tengo que hacer un test el 10 días más para verlo, pero por lo general son 14 días pero lo bueno es que seguimos creciendo, seguimos muy fuertes en las redes yo sé que hay personas que nos van a molestar con esto, pero esta ha sido una pandemia desgraciada que se ha llevado a la vida de muchas personas, lamentablemente, y es parte de la vida así que hay que entender que vamos a salir más fuertes que nunca pero lo interesante es que la noche del 21 de noviembre, 21 de noviembre pasamos a segunda vuelta y vamos a tener un contingente de a lo menos 30 candidatos electos del PDG para empezar a dibujar esta nueva política en Chile que también se ha reflejado en un nuevo esquema económico y social así que no hay mal que por bien no venga y vamos a continuar subiendo las encuestas cada vez más firmes y más altos así que, y la segunda vuelta, esa, la ganamos con el trabajo de la gente para tener la gente en el poder saludos ahí lo vemos, muestra un documento algunos dirán que hoy es justo, justo al final para que no llegue porque no, porque no es la primera vez que se da un retraso la anterior vez a esta, él dijo que no podía llegar a Chile porque hizo un test de COVID rápido que vale la pena decir que uno no puede entrar a Chile con test de COVID rápido tú necesitas un CPR y no se hizo eso para tratar de llegar a Chile, es un detalle, ¿no? pero hizo eso y salía que salió inconcluso y ahora justamente salió que estaba contagiado con COVID antes de eso, él canceló su llegada a Chile, ¿se acuerdan? porque dijo, y cito, que en realidad era por motivos que íbamos a informar más adelante y en realidad en eso ha quedado son tres postergaciones, algunos dicen que tal vez hubo una cuarta pero yo realmente no la recuerdo, pero son varias postergaciones y muchos tenían de sus seguidores la esperanza de que él llegara pero al parecer eso no va a ser y por más que él ya haya hecho su campaña en línea todo por el estilo claramente esto lo va a afectar porque realmente esto ya es un meme, ¿no? que siempre tiene muy mala suerte o justo se alinean los astros para que no pueda llegar mucha coincidencia, ¿no? mucha coincidencia porque justo primero esto después lo anterior del CPR que es justo inconcluso anterior a eso y no es que por un hecho que les vamos a decir más adelante que nunca se dijo, no pudo venir no sé, me parece que es curioso, ¿no? pero bueno, más allá de eso como dio PCR positivo en el que finalmente se hizo no puede llegar a Chile para el tiempo de la elección presidencial justamente no llegaría a tiempo eso es lo que se da de acuerdo a las fechas de cuarentena, etc. entonces toda la campaña presidencial de París se va a hacer sin poner un solo pie en Chile no va a ser presidencial de ningún motivo y también por lo mismo queda fuera del último debate presidencial de la primera vuelta ahora muchos dicen yo sé que de sus seguidores ah, que igual París si puede pasar a la segunda vuelta sí sería un hecho histórico si eso ocurriera porque sería creo que la primera vez que un candidato que no hace campaña en terreno y simplemente en línea por completo porque sé que algunos apuntan a Nayib Bukele pero Nayib Bukele estaba en su país además de hacer mucha campaña en línea y había sido alcalde igual tenía cierto apoyo sería una cosa más bien curiosa que se diera, ¿no? y queda fuera de los debates entonces al final toda su campaña de hacer en línea y que le hagan sus seguidores y más que un problema para París y per se que esto parece es indicar que va a pasar Cass con alguien probablemente Boric aunque con alguien porque Boric también se está explomando entre medio de una serie de acusaciones por acoso también ataques de su propio sector periodistas como Matamala lo están atacando o sea puede que Boric caiga quien sabe quién pasa segunda vuelta con Cass ya realmente parece difícil saberlo pero esto igual le va a afectar pero más que al París sí mismo que está en Estados Unidos en su casa ya con su familia y sigue su vida ya y que no va a llegar en ningún momento de la elección presidencial a menos que tal vez pasara segunda vuelta pero sea sumamente improbable con todo esto porque seamos sinceros aunque en línea sirve afecta que tú no estés en Chile para hacer campaña en ningún momento o sea ni piso solo nacional lo que más me da lástima es por su organización política el partido de la gente porque yo creo que muchas de sus propuestas son muy buenas me gusta especialmente ese tema de la descentralización la democracia participativa directa en distintos territorios bajas de impuestos pero esto le va a afectar en el Congreso porque claramente el candidato presidencial te afecta también como te va a ir en las electorales del Congreso como lo que pasa con Chile vamos Chile podemos más la centro derecha con un sícher que se ha desplomado y claramente les va a afectar en la elección del Congreso y lo mismo va a pasar con el partido de la gente yo creo que esto les va a afectar y es una lástima porque tienen propuestas bastante buenas y si es que logran sacar cargos electos y perdurar hasta la siguiente elección presidencial yo lo que tomaría esto como elección es que sus ideas son buenas tienen buenas propuestas pero no eligieron al mejor candidato porque era alguien que estaba afuera que nunca llegó ya sea por coincidencia o porque realmente fue así o porque fue una excusa se dio situación tras situación en que primero retrasa porque le dice voy a avisar más adelante después PCR inconcluso y después justo se enferma entonces no alcanza a llegar debieron haber elegido probablemente a otro candidato ahí ellos sabrán quién habrá sido pero con las mismas propuestas y tal vez otro candidato aquí en presencia en Chile habrían sacado este mismo porcentaje que se está viendo ahora en la encuesta o tal vez más y tendrían asegurado el pase a segunda vuelta pero eso lo encuentro lamentable más por ellos porque más que las personas en sí porque uno nunca debería seguir político sino a personas uno debería guiarse más por las propuestas y las propuestas que tienen ellos son positivas en pos de la descentralización y por eso encuentro que esto es tan tan lamentable ahora ¿quiénes son los más beneficiados? Boric Proboste Kass también en realidad todos los actos candidatos presidenciales también en parte Sichel y esto les va a afectar a los de París y ahora igual hay gente que lo va a votar pasa que incluso con que no esté aquí muchos dicen bueno es el mal menor porque igual tiene propuestas decentes aunque esto no les guste otros van a decepcionar que he visto bastantes personas y van a decir yo voto nulo porque no estoy dispuesto a votar ni por Kass ni por Boric o sea en ese tipo de argumentos pero que va a afectar va a afectar ahora la pregunta es ¿cuánto? no sabemos pero más que nada yo creo que eso hay que tomarlo como una elección esto ya parece como un esto es como digno de telenovela así como no llegó nunca y después son este tipo de situaciones y sinceramente puede que me equivoque pero sinceramente creo que con esto ya París si te pierdió esa posibilidad de pasar a segunda vuelta y sería muy raro que sea así quién sabe pero con eso no llegar nunca ya le afectó y se nota que no va a llegar con esto si no alcanzan las fechas ya con el tema de la cuarentena y tenía una oportunidad de hacerlo porque hasta hace poco le estaba tercero en las encuestas presidenciales tercero y sin haber pisado Chile entonces creo que perdió una oportunidad realmente él tenía en bandeja para poder pasar la segunda vuelta si hubiera estado en Chile pero no estuvo en Chile y bueno perdió la oportunidad y creo que simplemente es así insisto creo que si hubieran tal vez lanzado otro candidato con las mismas propuestas estarían tal vez en segunda vuelta pero no es el caso y probablemente Boric es el más feliz con esto quién sabe qué ocurre ahora tal vez me equivoco y de la nada París haciendo campaña solo en línea y estando enfermo en el extranjero llega a Chile no no llega a Chile pero logra pasar la segunda vuelta pero sería una cosa que creo que estaría noticia a nivel mundial porque alguien que gane sin pisar el país y todo en línea sería como muy moderno y muy novedoso pero dudo que sea así ahora qué piensan ustedes a mí realmente me parece más penoso por aquellos que son sus seguidores por aquellos que militan en su partido porque son los más afectados ¿no? pero qué ven ustedes muchos dicen que es como más bien un chiste esto porque fue como excusa tras excusa y justo pasó esto bueno es la situación que se da y bueno tal vez para segunda vuelta estemos esperando una elección entre Boric y Cass en la que probablemente acuerdo a lo que dicen las encuestas es que son creía debería ganar Cass veamos cómo se da el futuro de Chile pero comenten todo lo que piensan qué les parece este anuncio de París y que no va a llegar simplemente entonces comentenlo abajo y quién creen que va a pasar la segunda vuelta recuerden también recomendar este video comentarlo y que pueden recomendarme algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos vemos en el siguiente programa hasta luego hasta luego Música 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 Música